Hola a todos soy Kinshock y les traigo un nuevo vídeo, esta vez estoy en PES para jugar el clásico platense, tenemos estudiantes gimnasia, estoy en el parche AFA Evolution como digo siempre vamos a ver qué sale, vamos a ver la bocha, no, no, no suban, no suban, no suban, a ver, Pereira, el uruguayo, upa, upa, ah, lo cortó oreja, Barra Sottini, Fernández, Auki, Kappa, Auki, la gata uuuh, se lo comió la gata no pudo la gata con Benítez para Belli de vuelta la gata, que se frena, Benítez marca bien gimnasia, el Fito Rinaudo bien de Sabato a ver Seruti Seruti, creo que se fue a San Lorenzo, no sé si firmó o no sé qué mierda, pero creo que andaba cerca de San Lorenzo Navarro, creo que ese sí se fue a San Lorenzo, o lo estaban buscando bueno, no sé, escuché eso, esos dos que seguían después en estudiantes ahí tenemos a la incorporación González Pires ay, no pude pasar vamos a jugar para atrás, Damonte no, Damonte Farabelli Amazola Mesa que bien, pasó la gata si, tiralo a Ayala excelente uuuh, Navarra Fernández Álvaro creo que se llama este Israel Damonte Israel Damonte Fernández, dásela a la gata dásela a la gata a ver, Solari bien, bien, pegale uuuh qué lindo tiro pobre hijo toquemos, Barazos, Sánchez corta Fito Rinaldo oreja Sánchez Ceruti qué bien Ceruti pegale uuuh sale Navarro con oreja oreja bien oreja la perdiste Damonte Farabelli Fernández uuuh qué buena bocha para Mesa qué buena bocha para Mesa qué golazo golazo de gimnasia me la picó qué pedazo de gol y bueno por ahora el clásico platense es del dobo se va a terminar el primer tiempo uy qué cagada me estoy mandando estoy teniendo 61% de posesión y me hicieron algo la puta madre tienen tiempo suficiente para reaccionar estudiante de la plata se fue el descanso perdiendo por un gol y seguramente otra vez me la pica llega llega muy bien uuuh le quedó uuuh nos salvamos Fernández para Medina uuuh pasó Medina bien Solari a ver quién la agarra Celuti no puede gana Fernández está jugando mejor que Innazzi ahora Rinaldo Barzotini para Medina Medina que encara por la punta para Mazola bien de Sábato bien viejo uy pero la perdió bien González Pires salimos jugando no ese no era dale cortalo cortalo muy bien Sánchez anda anda a ver si lo podemos empatar entra Lucas Lich buen pateado de tiro libre Lucas Lich buena pegada y sigue chocando contra el paredón así va a ser difícil muchachos tira el centro a Usky vamos a ver cómo lo vamos a tirar no muy abierto uy se le queda le queda la contra así podemos bien golazo buenísimo 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 no que boludo sale jugando Lich para Mesa autor del gol uy se escapó Lich se escapó Lich se escapó Lich se escapó Lich le pegó más sola upa al ladito del palo un buen intento pero no alcanzó bueno se tuvo fe el muchacho no fue malo el intento sacar Hilario Navarro creo que cambió de club Lario Navarro no sé dónde está pero creo que se fue de estudiantes no estoy seguro todavía escuchado algo así bueno no le pude patear el arco en el segundo tiempo dale a ver qué hace la gata nada hace la gata buenísimo tiralo Auki palo palo lo tuvo Auki que mala leche quedó solo Lich más sola uh lo tuvo más sola mesa 2 a 0 un gol de gimnasia el clásico platense se lo lleva gimnasia de la plata dio 4 minutos el árbitro pero esto ya está liquidado no pude no pude parar el ataque el ataque del lobo vamos a tocar ahí a ver ceruti que cagar terminó el partido gimnasia ganó el clásico bueno espero que les haya gustado estuvo muy bueno el partido muy entretenido y bueno espero que les haya gustado like favorito y suscríbanse y un saludo chau